El día del rapto Gloria Señor El día del cielo De mi corazón Cristo me dio A los tuyos de mí Y para tocar Que alguien me sea fiel En el día del mar Yo me lo amaré Para estar con mi Salvador Yo me lo iré a la gloria Por toda la eternidad Yo me lo iré a la gloria Yo me lo iré a la gloria Yo me lo iré a la gloria Para estar con mi Salvador Yo me lo iré a la gloria Por toda la eternidad Yo me lo iré a la gloria Por toda la eternidad Yo me lo iré a la gloria 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 Yo me lo iré a la gloria